¡Revolver Cannabis! En el cual el objetivo principal es derrotar a nuestro adversario y básicamente es como la entrega de Smash Bros. de Nintendo, la cual ya mucha gente conoce, ¿no es así yo? Más que la entrega es la copia, ¿no? Sí, 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 o sea, sí, hablo de la entrega de Smash Bros. Una copia de bajo requerimiento es muy buena, tiene buenos gráficos, buena jugabilidad y pues está entretenida. Que además, güey, este juego ya se llevó hasta campeonatos internacionales, ¿sabías eso? No, no tenía conocimiento. En mayo de, tiene poco, güey, en mayo de 2016 se jugó el primer torneo internacional de Brawlhalla. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Nada? ¿Hubo premios? Así es, güey, fueron... En dos pasos, güey, en uno contra uno. Ok, ajá. En parejas, por cada campeón, eran 25 mil dólares. Ok. ¿Qué harías con esta lanita? Híjole, no, yo creo que muchas cosas. Así es, güey, es. Yo creo... Ay, güey. Ay, no sé quién. Ay, sí, ya, ya, ya me encontré, güey. No sabía quién era. Yo voy a huir, güey, porque me van a matar. Me voy a quedar aquí. Ay, vine. Me voy. Ay, vine por mí. No. Me caí solo, güey. Ya, sí, ya vi, güey. Te quitaron tres puntos, güey. Es que en esto sí me caí solo. Ay, ca... No puede ser. A ver. Güey, me caí. Ah, no. Sí, me voy a quedar. No, sí. Ay, ya, ya, se cayó un... Ay, perro, me regreso, güey. Güey, o sea, aquí puedes regresar desde bien pinche lejos, ¿no? Sí, güey. Pero el chiste es... Ah, que... Casi... El chiste... El chiste es... El chiste es apretar muchas... Este me hace... Ah! Mira lo que tengo. Picheta, bueno, me voy a quedar aquí, güey, porque... No quiero... Ah, no, güey, por ti, perro. No, man. Tú no puedes poder pegar, cabrón. Qué buen mergazo como ese, güey. No. Dale, pegué, este. Ah, sí, también. Agárrala. Qué buen combo. Vámonos. Ay. No, man. Ah, mira, se fue el güey. Ah, no, no, se fue el güey. Güey, este güey, qué pino. ¿Qué está haciendo aquí, güey? Déjalo, mando. Va a regresar, güey. Tombo. Ah, sí? Según estamos contra otros güeyes. ¡No, man! ¡Ah, no! Sí, fui yo, güey. Mirad, hubo un KO. Es muy bueno para eso. Ya nos dotamos. ¡Ay, güey! ¡No, no te caigas! ¡Fámonos! ¡Todos, para afuera! ¡Cállese de la verga! ¡Eso! ¡Güey, pego y yo te hago volando, ve! ¡Ah, no! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ay, cabrón! ¡Ok, vámonos! ¡Ah, no lo sé! ¡Es peca robotizado y me mandó a la chica! ¡Ay, sigues, güey! ¡Es el que me cae gordo, güey! ¡No mames, haces el mismo pinche movimiento todo el tiempo! ¡Eso es una calavera! ¡Suega muerto! ¡Vámonos! ¿Ya viste cómo se queda pegando el güey ahí? ¡Sí, güey! ¡Es un bot! ¡Ay, mames! ¿Quién hizo el caballo? ¡Ah, soy yo, güey! ¡A ver qué es el caballo! ¡Ah! ¡No, me caí! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Vámonos! 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 ¡Soy el campeón! ¡Ay! ¡No, It's! ¡Vámonos! ¡Oh! Hice dos seguidos porque me enoje Yo tambien wey A ver vamos a ver Vamos a ver que... Vamos a probar otro modo de juego que te parece El de parejas, el de parejas ¿Se escucha a mi canario cantar? Si wey Que bonito wey Es que cuando empiezo a hacer ruido empieza a cantar Ah esta bien paniqueado el wey Déjame taparlo wey para ver si se caia Dale wey El equipo azul Vamos a hacerle el equipo campeón ahora si wey Azul como el mar azul no? Vamonos Asi es, ah tu te caiste wey No wey Ahora que esta de moda lo de Luis y G Ah si la canta el o no? Parece ser que si no? Si creo que si wey No, me van a tirar Reverse, reverse Venga Vamos a ver Ay wey Bueno y los controles son muy básicos no? Asi es Las flechitas para moverse Z, X, C y V no? Para hacer los ataques Asi es Oh que buen No te vas Te vas a regresar Eso Estoy con todo, estoy con todo Pasa te ayudo Dale, dale, dale Oh, vengo con todo otro Ahí viene Ay Si se fue Vengo con todo Wuh Venga Pasa amigo me ayúdame que lo va a tirar Me va a tirar Ahi esta Másame No, paso Me aventaron Sáltale, sáltale un chingo Sáltale un chingo Ya mi Por que no haces la combinación de regresar wey De ZX wey De ZX wey Con ZX, mira Mira ¿Ya viste? Si wey Mira Ay cabron De esa asi no me salvo No, pues ya esta, si me mando bien a la chingada wey ¿Viste como te protegiste con mi armario? Si wey Ay cabron Vámonos Ay ¿Ahorita los dos al mismo tiempo o es Z y X? No, es Z y X Ay cabron Ay cabron ¿Ya viste? Ahhhhh Oh no Ah Ay cabron Esta esta Vamos ganando ¿no? Si, parece ser que si, 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 si Vamos ganando Ay A tiempo, A tiempo Malita sea Malita sea Dámese un patado Ay puente cabron Estos weyes van ganando por uno Esa es la vieja Deja el viento esta madre Vámonos Ah Si regresó Órale No Esta vieja es la que nos puede sacar wey Esa vieja es la que nos puede sacar porque lleva Tiene todavía dos Somos dos contra uno Como no vamos a poder ganar Somos dos contra uno Como no vamos a poder ganar Vámonos No 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 me caigo No me caigo Vámonos No le queda una No le queda una No le queda una Agua que esta enterita eh wey Y a mi tanto me queda Está hace naranja allá ¿Donde ves esto? Ah ya veo Qué bonito wey Agua Agua Ay cobrón Esta madre ya estamos en rojo wey Un putazo bien dado y nos mandan a las Shit Agarra el cuerno agarra el cuerno Agarra el cuerno Agachete Lo agarró ese vieja Vámonos Ya 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 la tenemos en naranja La tenemos en naranja La tenemos en naranja No le caí No te caigues No te caigues No te caigues Vámonos Avítale Es Vámonos ¡Victoria! Al huevo Eso es todo Estamos imparables Perro Por primera vez wey Mate Venga Aplaudanme Sí Por primera vez Sí wey Aplaudanme No plebes Hasta aquí el video de hoy Esperamos que les haya gustado Que se hayan entretenido con este nuevo juego Más adelante Como en todos los jueguitos Vamos a poder jugar Con ustedes Nada más dejen Eh 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 Que Sus usuarios ¿No? De De Steam Para agregarlos como amigos Exactamente Y ya podamos jugar todos Eh ¿Qué puedes agregar Caso? Pues nada Pues que le den like Que lo compartan Que se suscriban Y que descarguen el juego Porque la neta silba la Ah sí Claro y que descarguen el juego Ya no son las retitas Luego Claro que sí Pues bueno plebes Nos vemos en otro video Bye